Ahora en Australia, una gran bola de fuego surca los cielos de este país Miles de residentes en Australia quedaron sorprendidos cuando una gran bola de fuego iluminó el cielo la noche del pasado lunes 7 de agosto Según testigos que subieron los registros a las diferentes redes sociales, la gran bola de fuego que se desplazaba a poca velocidad y acompañada de un fuerte sonido Se vio así como ustedes lo tienen en el gráfico, los diferentes reportes llegaron de Melbourne, de Kellogg y Bendingo Según un académico de la Universidad de Sheinburg, calificó el avistamiento como desechos espaciales entrando a la atmósfera de la Tierra Mientras que el astrofísico Dr. Brad Tucker dijo que el sonido que acompañaba el avistamiento pudiera hacer que el objeto que viajaba a gran velocidad No fuera basura espacial sino más bien un meteorito Se vio primero ralentizándose al ingresar a la atmósfera terrestre y después desapareció Todavía no se sabe si impactó el suelo terrestre Siento el пут recipients accionado a la atmósfera de la Tierra Más información como atuplic grandmother de Youngstery Más información como atuplicaronAAAA Más información como atuplicaron Más información como atuplicaron Más información como atuplicaron GTOR Iscriversos Más información como atuplicar